¿Qué es la charla de Defensa del Consumidor? Estamos en compañía de Carla, que es una doctora de la Dirección Provincial de Comercio, que se acercó con muy buena predisposición, como lo han hecho colegas de ella en otras oportunidades. De hecho, la charla anterior que se dio de Defensa del Consumidor no hace mucho tiempo, acá también en el mismo recinto del Consejo, que fue realmente muy productiva y ahora, insisto, con la buena predisposición que siempre nos atienden para evacuar consultas e inclusive también para venir a estas charlas que nos instruyen tanto a nosotros como, en definitiva, el propósito primero es que, en este caso, comerciantes, como el consumidor, sepa un poquitito más en qué consiste esto de la lealtad comercial en cuanto a lo que tiene que ver a los precios, a su publicación y cobro, a la medición del peso de la mercadería que se comercializa, talles, entre otras cosas que va a desarrollar la doctora, siempre con el propósito de aportar, de sumar y de hacerlo en beneficio de todos los ciudadanos de Maipú, cada uno en el rol que desempeña, está claro, comerciantes, municipios y consumidores. Entonces, el fin último es aportar a una mayor organización, mayor orden y respeto, si se quiere, en esta cadena de consumos. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias al municipio de Maipú y en representación del municipio al doctor Franco de María, el responsable de la oficina municipal de consumidor, que me brindó la posibilidad, dentro de este marco de charlas que organiza el Instituto de Administración Pública, el programa de organismos provinciales que nos permite la posibilidad de llegar a los territorios, de todo el territorio que comprende la provincia. En este caso, mi labor, yo soy abogada, dependo de la Dirección Provincial de Comercio, del Ministerio de Producción de la Provincia de Buenos Aires, y me acerqué al municipio para llevar adelante una jornada sobre la Ley Nacional de Lealtad Comercial, que juntamente con la Ley de Defensa al Consumidor, constituye el pool de leyes que tutela los derechos de los consumidores de usuarios, para no solamente proteger a los consumidores, sino también, en este caso específicamente, la Ley de Lealtad Comercial, establecer pautas y normas claras entre los comerciantes. Esta ley lo que regula básicamente es la lealtad entre los comerciantes, como así la misma se llama. Y bueno, específicamente o puntualmente, ¿de qué trata esta ley? Es decir, ¿de qué manera los comerciantes deben exhibir sus precios de acuerdo al rubro, es decir, al comercio que se trate? Todo lo vinculado a la rotulación de frutos y productos, la forma, es decir, qué los productos, de qué forma tienen que... ¿Cuáles son las denominaciones que tienen que tener los rótulos? Es decir, ¿qué no debe faltar en un rótulo con respecto a la denominación de origen, su nombre, el país donde fueron producidos o fabricados, las medidas netas de contenido, también todo lo que está vinculado a la forma de exhibición, teniendo en cuenta el rubro de qué se trate? No es lo mismo de qué manera tiene que exhibir un producto, un comercio que se dedica a la venta de ropa, o otro comercio que venda productos alimenticios. Básicamente, esto es una charla dirigida a toda la comunidad, pero también específicamente a los comerciantes, para ponernos en órbita, saber de qué manera tienen que llevar adelante o desarrollar su actividad comercial, y el municipio acompaña esta iniciativa, con la idea de que se pongan todos en una misma línea, es decir, en una misma línea de conducta, y de esta manera todos nos vamos a ver favorecidos, no solamente los comerciantes, sino también los consumidores.